Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor, hoy que nos invita a dar pasos muy importantes en nuestro caminar y nos ayuda sobre todo también a nosotros a vivir de lo más profundo nuestro corazón, de nuestra vida, un compromiso real. Escuchamos desde la profecía de Habacuc, ya estamos en el vigésimo séptimo domingo del tiempo ordinario, nos dice el profeta Habacuc capítulo 1, 2, 3 y luego capítulo 2, del 2 al 4. ¿Hasta cuándo Señor pediré auxilio sin que tú escuches? Clamaré hacia ti, violencia, sin que tú salves. ¿Por qué me haces ver la iniquidad y te quedas mirando la opresión? No veo más que saqueo y violencia, hay contiendas y aumentas la discordia. El Señor me respondió y dijo, escribe la misión, grábala sobre unas tablas para que la puedas leer de corrido, porque la visión aguarda el momento fijado, ansía llegar a término y no fallará. Si parece que se demora, espérala, porque vendrá seguramente y no tardará. Queridos amigos, No queridos hermanos, esta es simplemente la situación de nuestra vida. el mal, pero que quiere decir la limitación, nuestra propia limitación. La vida es así, pero la vida no tiene que ser una vida de desesperanza. Lo que el profeta Habacuc también está diciendo es ante una situación de angustia en que se encuentra por lo que significaba en ese momento Asiria, un imperio pero terrible y al mismo tiempo tan sanguinario. Y entonces decía Habacuc y le gritaba a Dios, pero el Señor le dice, Habacuc, ¿sabes qué? Dile al pueblo que siga con esperanza, que siga luchando, que se siga empeñando, que haga bien las cosas. La justicia no tardará en llegar. Y nosotros sabemos, queridos hermanos, siguiendo un poco la lectura de este hermoso libro de Habacuc, nosotros encontramos que Dios salva a su pueblo. ¿Y saben qué significa justamente el nombre de Habacuc? Habacuc significa el abrazo de Dios ante la angustia, ante la dificultad, ante los tormentos, queridos hermanos. Y es como esa madre cuando en el dolor y en la angustia nosotros gritamos y decimos Y en ese momento entonces viene la mamá, nos abraza. Muchas veces no hace falta ninguna palabra, simplemente con el silencio y el abrazo. Habacuc, el abrazo de Dios. Queridos hermanos, queridos amigos, pidamos esta gracia especialmente hoy al Señor para poder fortalecernos, para poder realmente llegar a lo esencial y lo fundamental. Es decir, con el abrazo y la gracia de Dios podamos sentirnos animados en la esperanza. Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.